hola qué tal cómo están amigos y amigas de las redes sociales un saludo cordial de parte de su amigo carlos guido vamos a entrar al facebook y vamos a escuchar la radio que tenemos incrustado ahí en nuestro muro aquí está radio la hora 0 107.9 fm está ahora en avanzada nosotros le hemos hecho reproducción de carlos guido y aquí está nuestro whatsapp si nosotros vamos a hacer un clic aquí nos va a abrir automáticamente la ventana hacemos un clic en la imagen en cualquier parte de la imagen o acá en la bolita y nos va a abrir ahí está está saliendo en vivo está saliendo en vivo nuestro hermano allí en la hora 0 ustedes pueden compartir con el facebook también nuevamente en cualquier facebook de un amigo o en el twitter hacen un clic ahí pueden compartir en el twitter ahí o pueden compartir en el facebook en el facebook de un amigo y automáticamente le va a salir así automáticamente formas y familias instantáneos para compartir por el facebook así que tenemos esto para nuestros clientes siempre y cuando que tengan el hosting o sea que adquieran la página web con la página web la que se hace esta de aquí para que se puedan compartir en el muro de su facebook en el cualquier tipo de facebook ok eso es todo queridos amigos bye los voy a dejar nuestro whatsapp en la descripción del vídeo o nuestro facebook personal para que me puedan contactar los streamings a precios muy económicos hasta la próxima siempre reciba los pastores flores y anita estamos orando por ti gloria al señor